Bueno, hoy nos sentimos muy complacidos de contar con la compañía de nuestra Secretaria de Educación y de Seguridad para ver el avance del programa ECO de los entornos escolares que tejen comunidad en sus entornos para que sean más seguros, para que sigamos construyendo redes. Hoy estuvimos en el sector de La Gaitana visitando la República Dominicana y el colegio La Gaitana en el que nos encontramos. Entonces, Secretaria, muchas gracias. Muchas gracias al alcalde, muchas gracias al Secretario de Seguridad, a la Policía. Tener entornos educativos protectores, tener entornos educativos abiertos a la comunidad es una necesidad y es una prioridad para esta administración. El estar visitando los colegios, el estar visitando el parque, el estar haciéndolo con el Secretario de Seguridad, con la policía y sobre todo con el alcalde local es prioritario para nosotros. Es posible contar con entornos educativos protectores. Es posible si todos trabajamos de manera articulada como lo estamos haciendo hoy acá. Bueno, desde la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, conjuntamente con la Policía Metropolitana de Bogotá, hemos priorizado la generación de espacios seguros, de entornos de confianza alrededor de parques, alrededor de centros educativos. Y la mejor forma de generar un espacio seguro es involucrar a la comunidad, que haya un tejido social robusto, fortaleciéndose permanentemente, preocupado por el espacio público, preocupado por su entorno, preocupado por el cuidado de los vecinos y demás. Y lo que hemos logrado aquí, en esta iniciativa también de la Secretaría de Educación, con un gran liderazgo de la alcaldía local, es sumar esfuerzos de los colegios de esta zona, de la administración, de los parques, de los ciudadanos en este barrio de la ciudad, que involucrándose, generando alertas, identificando factores de riesgo, facilitan la labor de las autoridades para intervenir, no solamente desde el punto de vista de policía y de nuestros gestores de convivencia, sino integrando la oferta del distrito que tiene que ser efectiva para generar estos ambientes seguros y de confianza. Y vamos a continuar con este esfuerzo en toda la ciudad, recorriendo todas las localidades, garantizando un espacio seguro para todos los estudiantes, para todos los vecinos, para todos los bogotanos.